Y Jesús, pues de lo que te perdiste un poco ahora que no estabas, es que Ana Martín se nos ha vuelto la reina del Twitter. Así como Erika del TikTok. Ándale, hazte cuenta que compró Twitter. Ana Martín ahora ya es la más popular de las populares en la red social porque nos cuenta muchas cositas. Ajá. Que si, ¿por qué no se casó? Ajá. Que si le gustan las mujeres. Ajá. ¿Y le gustan o no? Dice que no. Ok. Ok. También que si, ah, que su gran éxito, así el, dice que lo que la, que lo que fue el salto a la fama fue el pecado de Oyuki. Ok, o sea, las que hizo antes. No. Ajá. El pecado de Gabriela, la pasión de Isabel. No, no, no. Se convirtió en como que una, ahorita estaba precisamente en cuéntamelo ya creo ahí platicando de sus, de por qué es tan famosa en estos días, ¿no? Ajá. Y entonces saca, a mí, a mí, digo, saca una foto de los años sesentas donde está toda sexy, muy bonita. Sí. Con una camisa, pero con ningún botón abrochado y media bubi enseñando, ¿no? Ajá. Entonces dice, así nos vestíamos en los sesentas. ¿A poco? Nah. ¿A poco Ana Martín? ¿A poco así se vestían? No. A ver señoras que vivieron en los sesentas y señores. Así andaban. Así andaban por la vida, digo, se ve hermosa, se ve muy bonita, pero o sea, es la época hippie, ¿no? Sí. Sí. Es la época hippie donde libertad y amor y paz y jejeje, ¿no? Sí, claro, y ella tenía cuerpazo, estaba chiquitita, ligadita, una cinturita. Una muñequita, ¿no? Sí, la cara hermosa, pero ¿a poco así andaban por la vida en los sesentas? Oye, y luego que me la andan criticando, porque bueno, a ver, pongamos un contexto, te vuelves muy famoso en redes sociales, o sea, en este caso Ana Martín crece su fama en redes sociales, y por lo tanto, también le va a crecer el hater. Bueno, pero pues o sea, entonces la estaban criticando, junto con que, porque, porque, porque está gordita ahorita, yo digo, señores, es una señora, es un adulto mayor, o sea, pues, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Cómo de la edad de quién? Tiene como 72, 72. Sí, más o menos, como Jacqueline Andere. Ándale. Sí. Ajá, este, y oye, y ella dice, a mí me valen las críticas, qué bueno. Yo soy feliz con mis gotitas de miel, o sea, que así se llaman los seguidores, seguidores, así como a nosotros, los nuestros se llaman faranduleros, ajá, los de Ana Martín se llaman gotita de miel, entonces, tú tienes una gotita de miel, la sigues, la gotita de miel, yo la sigo, ya soy gotita de miel, tú también. No, yo no la sigo, pero sí, o sea, la sigo, me entero de lo que hace, pero no. Pues la voy a seguir, o sea, para que sea gotita de miel, todos queremos ser gotita de miel en este momento. Le está tumbando la chamba, vas a ver que al rato también va a andar en anuncios de Soriana y de las muelas, pero como protagonista. O el chocolate abuelita, igual y nos sacan a Sara García. No, Sara García es, yo creo que es forever. Ay, como a veces a lo mejor si no la sacan y nos ponen a Martín. No, 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 eso sí, no te lo sé. Ay, con la blusa que dijiste. Porque aparte, ¿a quién le pagan los derechos de Sara García? Pregunto yo. A nadie. A nadie. Ese fue el negociazo de la vida del chocolate abuelita, ¿eh? Sí. Mira, tenemos un super chat, Chavix MX dice, nos manda 50 pesotes mexicanos. Gracias. Los mexicanos, viva México. Dice, oye Alex, ¿sabes si de casualidad quién será la nueva conductora de Masterchef? Producer Z, extrañaba, abrazos a ambos. Viva la diversidad. Claro que sí, Chavix, estamos en el mes de la diversidad. Ya se está acabando. Ahí está. Y el relojito ya le cambiaste. Ya lo cambié, pero ya sabe. Pero arriba la diversidad. Gracias, Chavix. Bueno, ¿quién va a ser la conductora de Masterchef? Estamos con ese pendiente. Fíjate que no. Yo el fin de semana estuve que sí platicando con fulano, pero hay muchas versiones. A ver, en el programa de Flor Rubio, Flor Rubio que da muchas exclusivas y que hay que darle su aplauso a Flor porque yo creo que es una de las mujeres que más exclusivas da de la industria y ni reclama nada, que es súper educada, ¿no? Y la verdad maneja muy buena información, tiene muy buenas fuentes. Ella dijo que la conductora de Masterchef Celebrity no era Aracelerámbula, como se había dicho, no era Annette Michel, porque Annette Michel ya es chica televisa. Es Ana Martín. No, pero que nos iba a encantar, que tampoco era Vivi Gaitán, pero que nos iba a encantar, porque era una cosa que nos iba a fascinar. Entonces Mario de la Reguera, gran periodista, por cierto, le pregunta, ¿es Ingrid Coronado? Y entonces la respuesta de Flor fue, ya no puedo decir más, no me hagas decir más. Es como no me digan, no me digan. Entonces muchos piensan que sí es Ingrid Coronado. Por otra parte, yo anduve haciendo indagatorias y me dicen que no, que no es Ingrid. Entonces yo estoy entre que sí, pero que no. Ahora, de conductores dicen que hasta Bisonio lo invitaron, pero que se negó. Y de participantes dicen que invitaron a Medio México, pero no Medio México aceptó. Pero estar en eso, estar en eso, que ya entran a grabar hoy. Entonces yo pienso que si entran a grabar hoy, ya para mañana, ya lo tendremos que saber claramente quién es la conductora de MasterChef. Si es o no, el regreso de Ingrid Coronado. Ya lo veremos. Ahora, ella en redes sociales producer no ha dado como ninguna señal. Así de, les tengo una sorpresa o no les puedo decir. No ha dado nada de señal. Entonces no sabemos si es Ingrid o no. Bueno, ahora sí que te la debo porque nadie se pone de acuerdo. Espero que ya lo sepamos esta semana. ¿Va? Esperemos. Muchas gracias también a mis friends. Jesús Ibarra Friends dice, bienvenido producer. Gracias. Acá ando en el canal Farandulero. Está Tamalito. Está Ana Luisa García. Está Luisito Landeros. ¿Cómo no? Alma Sánchez dice, saludos desde Cancún. Aquí almorzando. Bendecido inicio de semana. Duo Dinámico. Me alegra en la tarde. Gracias. Oye, a ver, dame razón. ¿Cómo vamos con el me gusta? Con el me gusta está. No, no hemos llegado ni a 300. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Ah, dedito arriba para que el Alex se ponga ahí. Venga, 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 venga. Para que sueltes más exclusivas. ¿Eh? Para que sueltes más exclusivas. Exactamente. Oye, ya ves que tú tienes una palabra que usas mucho que es dispensen. Ah, sí. ¿No? Sí. Dispensen. Pues el que ya se dispensó fue Lupillo Rivera. Ya. Lupillo Rivera este fin de semana ha ofrecido una disculpa pública a Belinda. Resulta que estuvo en Los Ángeles ahí rodeado de periodistas. Estaba presentando un producto, ¿no? Como un multivitamínico, algo para el cuerpo. Fíjate que me contaron. Para el cuerpo, ¿eh? No para el cuerpo. No, me contaron, es que Lupillo es medio jíjode. ¿A poco? Sí, porque se andaba uniendo, me platicaron, con una que es rival de la exmujer. Ah, claro, la chava que estaba ahí pegada junto a él, que estaban presentando el producto. Esa chava se anda peleando con Mayeli. Mayeli. Ajá, con Mayeli. Y entonces el Lupillo, haciendo mancuerna con, así como diciendo. Me prestó la imagen, ¿no? Ajá. Porque en el bote se ve la cara de Lupillo. Pero a ver, si tú sabes que esa persona es la gran rival profesional, se atacan muchísimo de marcas y todo eso, ¿como para qué lo haces? Pues porque es Lupillo Rivera. Cobrar venganza. Pues sí. Es venganza, ¿no? Pues es lo que le hizo a Nodal también, ¿no? Exacto. O sea, después pido disculpas, pero el patadón ya está dado. Es que a ver, todo empezó, ¿no? Sí. Por el mentado tatuaje. Que se lo. Que se lo. Que se lo pintó así como borrón. Riva Belinda, pero de por vida. Ándale. Y entonces, cuando Barry le preguntan a Cristian Nodal en Monterrey, le dicen, ¿qué onda con lo del Lupillo y le doy el tatuaje? Él dice, cada quien con su puerco hace lo que quiere. Ay, no, perdón. Cuerpo. Entonces ahí le dijo puerco al Lupillo. Le levantó el patadón y después dice. Entonces, Lupillo, como tiene, parece ser, inteligencia emocional de 14 años, pues se peleó con el muchachito de 22, ¿no? Sí, tiene 22 y el Lupillo tiene casi 50. Exacto. O sea. Bueno, pero también le había dicho puerco, ¿no? Pues entonces lo encaras y le dices, a ver, chamaco, bájale dos reguitas, que no te faltó al respeto y no tienes tú por qué faltarme al respeto. Eso es lo que haría un señor con inteligencia emocional. Un señor, bueno, y Lupillo, ¿qué hizo? Pero Lupillo no. Lupillo no es señor. Entonces Lupillo mete en el problema a Belinda, da unos comentarios muy despectivos, ¿no? Pone unos muy despectivos. Muy despectivos. Respecto a una mujer que estuvo con él, finalmente, y que luego tiene otra pareja, ¿no? Pues sí. Lo cual es absolutamente normal. Entonces Lupillo, como lo barrimos todos, porque me incluyo, a ver que la semana pasada me puse muy mal con este tema y yo barrí con él y todos barrimos con él y en las redes sociales todo el mundo se fue en contra de Lupillo, pues ya no tuvo otra que disculparse. Y entonces dice, no, pues es que yo iba a responderle a Cristian porque Cristian fue el que se metió conmigo, pero a ella jamás, o sea, tú dices, pues sí, pero ya lo hiciste también, ¿no? O sea, tampoco puedes, porque a ver, no fue una declaración de que fue alguien en un, con un micrófono y le preguntó y en ese momento reaccionó. Fue un video planeado con su nueva pareja y que lo subió. Con el poder de decisión de subirlo o no subirlo, ¿no? Después de saber lo que dije, pues dices, no lo subas, le dice a alguien con un juguete, A ver, todos cuando grabamos video o subimos fotos, lo vemos 400 mil veces antes de subirlo. Antes de subirlo, claro. Ajá, que si me veo bien, que si se escucha bien. Al único que sí le, se le aplicaron fue a Sergio Goidi con lo de Yalitza, ¿no? ¿Por qué él no lo subió? Porque, no, porque estaba en vivo. Ajá. La novia lo estaba grabando. Pero no era él, entonces él no podía saber. Él no lo sabía. Él estaba platicando en una normal con Isaura Espinosa, ¿no? En una plática de amigos normal. Que bueno, lo que dijo si yo tampoco sabía que lo estaban grabando, tampoco sabía. Pero este señor sí sabía y lo hace planeado, entonces. Y le dio la autorización de subirlo, ¿no? Exacto. Yo lo que creo es que quítenle el celular un ratito, tal vez, ¿no? O que la piensen cinco veces más de lo que lo pensó en ese momento porque lo hizo muy mal. Se disculpa. Sí se disculpa. Ahora lo que va a pasar aquí es que de Linda nunca le va a responder. No, claro que no. No será este, como que voy a hacer ruido porque estoy lanzando este producto y quiero que se venda. Y que mi nombre esté en la mente de todos. Pues en una vez así, en una vez así. Sí, sí. Ahora esta familia es visceral. Se agarran, se agarran de la figura, es como Lin May. Ajá. Que dijo de Belinda, ¿por qué no dijo de alguien que no está en la boca de todo mundo? En todo en este momento. Ajá. Se pone a hablar de que si Belinda canta feo, de que si no sé qué. Eso dijo Lin May. Lin May dijo. ¿Cuándo dijo eso? Pues está que está flaca. Ajá. Que es muy gris y que canta feo. Ay, Lin May. Bueno, no canta feo. Para empezar no canta feo. Mira, Belinda canta. Canta. Guapa. Sí. Guapa. Tiene una, tiene una persona, tiene una cosa que no tiene cualquier, cualquier cantante o cualquier persona en este país, que es como una personalidad estrella. Y lo que es una estrella. Y es lo que le ha aprovechado a Cristian. O sea, se habla de Cristian como nunca se habló en su corta vida, ¿no? Eh. Sí. Subió un escalón. Claro. Y por eso le invierte, le invierte que si el anillo de tres millones que si no es la pareja de este país en este momento. Estamos de acuerdo. La telenovela del momento. Ahora que fui a Sonora, todo el mundo en la familia y que si está embarazada, hoy que no es el tema de conversación, la telenovela del momento, el tatuaje, y Lupillo es el que quedó como en ridículo, como payaso. Que se colgó del momento. Sí, porque aparte quedó como payaso. Con lo del tatuaje es que en el, en la farándula es ese entretenimiento. Para estar en la farándula les tiene que valer si les dicen ridículo o si les dicen payasos. Eso yo creo que es la regla de oro. Pues sí, ahí está el asunto. Lupillo ya se disculpó, ¿no? Y pues ahí está. Belinda no va a ser, este, no va a decir ya recibí el mensaje, no. Nunca lo ha hecho con sus exparejas ni con su vida. Eso le admiro a Belinda, fíjate. Es una parte que yo sí le admiro a Belinda. Porque se dicen tantas cosas de ella, pero ella es tan, ¿cómo te digo? O sea, tiene piel gruesa. Tiene piel gruesa. Es lo que te digo, que si están en el candelero tienen que aguantar. Exacto. Es como una norma. Y hablando de normas, aquí está Norma Andrea. Hola, Norma. Y Jesús Producer, bienvenida a semana. Aquí estoy para apoyarte como abogada para iniciar las acciones legales en contra de personajes nefastos en la Ciudad de México. Me uno a tu equipo de trabajo. ¿A quién vamos a demandar? Gracias, Norma. Muchas gracias. Y de hecho sí tenía pensado contactarte para preguntarte cuál es la posibilidad de lo que comentamos la semana pasada aquí. Yo espero que antes de esto ya pare el asunto. Pero pues sí, dicen por ahí que siempre tienes que tener un buen abogado al lado. Sí, claro. Sí, es una de las cosas que uno tiene que tener ahí ya. A cierta edad produce. A cierta edad hay que tener un buen abogado. Y qué mejor que Norma Andrea, que es de las mejores, ¿no? Les haría genial. Muchas gracias, Norma. Te quiero muchísimo. Siempre nos resuelve todas las dudas, Norma. No, es buenísima, es buenísima. Se la sabe todas, todas. Tiene una experiencia que mira. Súper. Entonces, gracias, Norma. Te mando un beso. Y a... Oye, ¿sabes quién me escribió el fin de semana? Addis Tuñón. ¿A poco? Mi paisana. Mi paisana que conduce en este momento en... De primera mano. De primera mano. ¿Se acuerdan que la semana pasada dimos la exclusiva de que de primera mano y ventaneando? Pum. Empate. Pum. Empate. Sí. Este... Y entonces yo comenté, obviamente, de Mónica, comenté de... Del que no he comentado porque se me olvida el nombre. A ver, dígame cómo se llama el otro conductor. Que me gusta mucho. Lo hace muy bien el otro chavo. Está muy bien. El que se quedó en lugar del Mitch, ¿no? Ajá. Lo hace muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Se ve muy pro. Se ve que tiene una experiencia. Se ve que sabe, ¿no? Es cara agradable, no es pretencioso, ¿no? Muy bien. Totalmente que me escribió mi paisana. No sabes, de verdad, sencilla. Me agradeció los comentarios. Me agradeció lo que dije de ella. Este... Me habló en tono de chihuahua. De chihuahua. De chihuahua. De chihuahua. Porque somos de chihuahua. Y entonces, no, no, no. Linda como siempre, Addis. Este... Un encanto. No sabes, no sabes. No repito todas sus palabras porque sería, este, muy pretencioso de mi parte, pero gracias por todo lo que me dijiste en Inbox y, este, a ver, ¿sí saben cómo se llama o no? Saludos a Addis. Dice Paco Rivera, así se desvestían en los sesentas. No se vestían, se desvestían. Volviendo a Ana Martín. Oh, a Ana Martín, a la gotita. Pues es que yo veo fotos de mi familia y de las mujeres de mi casa y yo las veo muy normalitas en los años... Yo nunca las he visto así. En los años sesenta. ¿De qué estamos hablando? Dice, se vestiría a ella, pero las demás, no, dice Luisito. Lalo, Lalo Carrillo. Se llama Lalo Carrillo. Lalo Carrillo de primera mano lo hace muy bien. Díganle que también lo hacen muy, 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 muy bien. Se nota el... La carrera, el kilómetraje. Lalo Carrillo. Un saludo a Lalo Carrillo y a todo el equipo de... Y mi paisana también, ¿eh? Porque mi paisana viene... Aquí siempre le hemos echado porras a Ari. Desde dentro. Y aparte, el cómo va, ha ido creciendo y ha ido escalando. Y sabes que tienen las conductoras de primera mano, este... Mira, primero. Pati Chapoy. Si comparamos Pati Chapoy y Gustavo. A ver. Lo que pasa es que Gustavo no utiliza a nadie de su equipo para decir las cosas que no se atrevía a decir. Ella sí, ella usa a Daniel, usa a Pedrito. Él lo dice. Esa es la diferencia. Y ella nada más se ríe, jiji, jiji, cuando se mete en bronca. ¡Ay, Daniel! ¡Ay, ya te pese así, Daniel! Entonces, en el ay, Daniel, es de que ella le autorizó a decir eso. Gustavo no, Gustavo te lo dice, ¿no? Sí, de frente. Claro. Y bueno, por otra parte, de las chicas, ¿qué tienen de diferente con las de...? Pues que se investigan. Y que no son anticuadas. A mí se me hacen muy anticuadas las conductoras de Ventaneando ahorita. O sea, se me hacen de la vela perpetua, pero entonces, pero ahí todo les asusta, pero acá... Y estas dos mujeres son inteligentes, de mundo, ¿no? Mucho más, mucho más abiertas en los temas, mucho más inteligentes al abordar los temas. Y las otras señoras... Ahora que decía de los anticuadas, se nota hasta en la ropa. Muchas veces, estás viendo a Mónica y luego ves el sillón y traen la misma tela, ¿no? O las cortinas o lo que hay ahí. Mónica Castañeda. Sí, al Chapo, Pati Chapoy, de repente la ves, parece que está muy camuflajada. Ay, Pati, ya es modelo. Con el sillón, que trae, como que compran la misma tela del sillón. No sé, con qué intención para que se parezca, no sé. Bueno, pero... No se empezaron eso. Entonces, acá, ves a Mónica, ves a Adis y ves otro tipo de forma de abordar las cosas. Entonces, eso es lo que creo que es lo más interesante, ¿no? Y Adis así, pero en periodista... Lo voy a decir, perdón por lo que voy a decir. Pido perdón de adelantado. Pero no en periodista. No en periodista mamona. Como la Castañeda. Ah, es directo contra... Duro de directo contra... Pues es que sí, ¿a poco la Mónica Castañeda? Que no tengo nada de... La mamona es la Linet, dicho por Pedrito. No, 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 Linet, no. Pedrito lo dijo, ¿eh? Esta Mónica con la iPad. Aquí el código civil número 433 del no sé qué decía... Decía, ay, 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 bájale dos rayitas, es ventaneando, es ventaneando, no es un programa de caso, ni caso cerrado. No es tercer grado. No es tercer grado. No es tercer grado, bájale dos rayitas. Mira, tenemos un super... Ay, siento que ya dije muchas cosas, ya me voy. Tenemos un super chat de Brenda Muñoz, nos manda dos solarotes, dice, bienvenido producer, gracias Brenda. Alex, eres un sol de lindo. Eh, gracias, gracias, gracias. Oye, ya dije muchas cosas, yo se me hace que ya me ando yendo ahorita. Mira, dice Luis, es FCR, Ana Martín andaba por la vida con las nenas de fuera en los años sesentas. Es que te digo, les digo, yo veo fotos de mi familia y fotos de vintage de los años sesentas. Métete a Google, a ver cómo se ve. Pero tú que me estás queriendo decir que mi gotita de miel era la única que se encueraba en los sesentas. Pues al parecer, pero ella dice que así se vestían la gente. Y no es cierto. Pues no. Tal vez lo que está diciendo es que no es cierto. Imagínate a tu abuelita, así vestida. No. Pues que les tocaron los sesentas, por supuesto. Pues no, la verdad es que no. Rita Cárdenas nos envía setenta y cinco estrellas. Yolanda Pérez dice, Mónica Castañeda siempre consulta en línea, es un hígado. Mira, dice aquí también, mira, Svaire dice, igual a mí me parece muy... ...alzada con su iPad, se quiere ver muy lista. ¿Verdad que sí? O sea, es lo que como que diciendo, ya sabemos, Mónica, de verdad te conocemos de toda la vida. Sabemos que eres una periodista que le ha costado mucho trabajo llegar al sillón de ventaneando. Pero no lo tienes que decir cada dos segundos. Pero hasta se ve mal como que no tienes la información y entonces la tienes que consultar en el momento del aire. ¿Y dónde está la base de datos? Pues sí. La mejor base de datos no es una iPad. El día que le quitan la iPad, pues se nos va a quedar muda. Pues yo creo que por eso están acartonadas, porque siempre está al pendiente. En cambio, Pedrito, fluye. Se deja hacer y habla de lo que sabe y de lo que no sabe, pues inventa. Exacto. Y tú ves, volviendo a la comparación, porque son los que están compitiendo ahorita, ves a las de primera mano y no las ves así. O sea, traen el dato duro, traen el dato, pero no te lo dicen como de, mira, te vengo a presumir que me saqué días en el examen. Y si no traes el dato, pues lo preguntas, ¿no? Pues sí. O haces un chiste, o no sé. Son cosas que yo ya hace mucho veía y no sé por qué no lo habíamos sacado al tema, pero me parece importante, sobre todo para entender el contexto de ahorita. O sea, yo creo que ventaneando tienen que entender en la producción qué está pasando, por qué están empatando con la competencia, por todo lo demás, pero principalmente por algo. Por los ojos de Mónica Noguera. ¿Por qué? Porque están hermosos. Ah, claro. Principalmente. ¿Por qué? ¡No! Gracias.